Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó un momento el caminar Se te olvidó mirarme con un brillo de tus ojos Y parece que no quieres recordar Es que tú ya vas a querer volver al verme bien Prestando amor en otros labios Hoy por eso te voy a doler y voy a saber Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te colgaba el alma cegamente Fui quien te amaba impondicionalmente Entonces ese corazón de freno lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver y vas a ver Y tú 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 vas a ver Que estabas tan equivocado Y si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba en el alma cegamente Fui quien te amaba y contizó realmente Te senté de su corazón de frente Tú no olvidarías Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba en el alma cegamente Fui quien te amaba intradicionalmente Te entendió su corazón de frente Tú no olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Oh, 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 oh Vas a querer volver Y vas a querer volver Y vas a querer volver Y vas a querer volver